Un viacrucis por su educación, fue rechazado en tres colegios de Tarija. Es un niño autista. Sus padres denuncian discriminación y que está fuera del sistema educativo. ¿Qué pasará con Emanuel? No suele saber que hay discriminación todavía en contra de estos niños, de estos pequeños, solo por tener una condición diferente. El caso de Emanuel, que tiene autismo, llegó desde Tarija. Su papá la luchó, como se dice comúnmente, para que prevalezcan los derechos de su hijo. ¿Por qué? No lo recibían en ningún colegio. Póngase usted en su lugar, ¿cómo se sentiría? Si su hijo o su hija es discriminado. Hoy tenemos novedades porque al día ha logrado un acercamiento entre el papá de Emanuel y las autoridades de educación. Para que primero se tomen cartas en el asunto, pero se resuelva el hecho de que este niño no tenga un colegio donde estudiar y no lo reciban. Veremos qué novedades hay. Son el dulce de los motoladrones. El maleante creo que ya me siguió. Los vigilan y estudian todos sus movimientos. Abrió entre la puerta y me sacó el bolso que tenía. En menos de una semana atracaron a dos librecambistas. Consejeron el ladrón y él, y al final el ladrón la ha logrado quitar. ¿Son los mismos ladrones? La verdad es que ni siquiera los librecambistas están libres del accionar de los delincuentes. Le vamos a contar más adelante lo que ha pasado justamente hoy a plena luz del día con esta persona. Mire usted cómo ha sido víctima de este atraco. Le vamos a contar todos los detalles. Vamos a hablar acerca de unos conflictos, movilizaciones. La gobernación de Cochabamba está cercada. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están protestando en ese punto? Estamos con nuestro compañero Edwin Soria para Mayor Información. Edwin, contigo. Gracias. Estamos en la gobernación porque los conflictos por alternancia en Cochabamba no paran. Hubo problemas en consejos municipales. Ahora en la asamblea, mire, han llegado comunarios de la provincia de los exigiendo alternancia. Están pidiendo que el asambleísta Jesús Aguayo deje el cargo, renuncie. Por seguridad se ha tenido que cerrar todas las puertas de la gobernación. Han tomado los comunarios de Bolívar, mire esta parte, y como no han recibido respuesta durante la mañana, ya hasta la altura de la jornada, en la tarde se han puesto a bloquear calles adecientes del Ayacucho a Roma. Afirman que van a permanecer con el bloqueo de estas calles hasta que estas autoridades en la asamblea les puedan atender la demanda y, bueno, pueda prácticamente ceder el cargo. Y ellos van a levantar los bloqueos. Si no, podrían incluso radicalizar los bloqueos, dicen en la zona andira. Buenos días, buenas tardes, perdón. Están pidiendo ustedes alternancia, entiendo, ¿no? Bueno, en principio es eso, el tema de la alternancia. Pero, más que todo, más que la alternancia, se está pidiendo, digamos, que no ha hecho gestión. No hay asambleísta. No hay asambleísta. No hay asambleísta, no hay asambleísta, no hay asambleísta, no hay asambleísta, por lo que es el municipio de Bolívar. ¿Y por qué es la suplente? Estamos exigiendo. Ahora, como una persona no quiere, entonces estamos pidiendo que ingrese la suplencia y así poder tener los trabajos, poder hacer, gestionar, digamos, en tema de lo que es para el municipio. Así, si una persona no gestiona, entonces, ¿qué más podemos esperar como nosotros, como municipio, o como las comunidades que pertenecen al municipio? En serio. Son los comunarios. Están de esta forma así bloqueando. Podemos apreciar, ya se ha cerrado ahí el perjuicio a todo, justamente, el parque, la zona sur. Y a este otro sector, si vamos a acercarnos a la puerta de la gobernación, van a bloquear también la calle Aroma. Están bloqueando toda la zona sur de Cochabamba, los accesos cerca a la terminal de buses. Está cerrado la gobernación por seguridad y, mire, la central provincial está organizando estos puntos de bloqueo en Cochabamba. A esta altura de la tarde no hay paso al sur de la ciudad. Los accesos afundan fundamentalmente a la terminal de buses. Han tomado varios puntos de bloqueo exigiendo la renuncia de este asambleísta departamental. Y, bueno, no han podido ubicar a esta autoridad al interior de las oficinas y, por eso, se han visto obligados a tomar esta extrema medida, dicen ellos. Bueno, muy bien, Edwin. Estamos apreciando las imágenes y, por supuesto, sí hay perjuicio para la población, quienes también están en esta avenida intentando circular. Por lo visto, todavía no ha habido represión y tampoco movilización por parte de la policía. Estaremos atentos a cualquier novedad. Gracias, Edwin. Ya llega Sajos en Sucre, por supuesto, por su aniversario. Y hay también diferentes actividades que se van a realizar. Hay seguridad y controles. Así lo ha firmado el comandante departamental de la policía. Bueno, simplemente decirles que, de acuerdo a las estadísticas, este departamento es uno de los departamentos más seguros de Bolivia y la garantización de la seguridad no solamente son para ellos, sino para todo ciudadano que va a llegar a este departamento, ya sea nacional, ya sea internacional, para que ellos puedan desarrollar sus actividades, como les decía, de manera segura. No tendrían por qué preocuparse en temas de seguridad. La policía está para resguardar a todo ciudadano para que ellos puedan participar de manera segura en todas las actividades que se van a desarrollar. Como había manifestado, son 16 actividades que se van a desarrollar a partir del día de mañana. Y para todas esas actividades se está reforzando y se está desplegando personal para que toda nuestra población y todos aquellos que vayan a llegar a nuestro departamento, bueno, lo hagan en un ambiente seguro y en un ambiente de paz y tranquilidad. Vámonos hasta Santa Cruz, donde el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, don Fernando Larach, se está cuestionando de sobre qué está pasando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por qué no están reunidos, por qué no están debatiendo acerca de proyectos que puedan beneficiar al país. Escuche usted. Más allá de los créditos, yo creo que tiene que funcionar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hace dos meses, tres meses que no logran instalar una sesión. Hay un montón de situaciones que deben ser tratadas. Los créditos, una de ellas, los autoprorrogados, otra. Estamos entrando en la época de incendios y las leyes incendiarias siguen vigentes. Debieran ser tratadas y abrogadas o derogadas. O sea, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que trabajar. No podemos estar a expensa de que el presidente de la Asamblea o el presidente de diputados o el presidente de senadores se le antoje cuando mejor le plazca convocar una sesión. O sea, le estamos pagando para que no hagan nada. Ese es el resumen. Pero imagínese, pues tenemos que acudir a la justicia para que le ordene al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sea el presidente del Estado, que haga su trabajo, que convoque a la Asamblea. O sea, a ese nivel estamos llegando. Donde tenemos que acudir a un órgano del Estado para que mediante una acción constitucional tenga que instruir que hagan su trabajo, pero eso es una barbaridad. El senador Leonardo Loza ha señalado de que en Bolivia prolifera el narcotráfico y ha hecho referencia al gobierno. Yo lamento, pareciera que en nuestro país, mientras más harto haya narcotráfico o mientras más kilos se decomise en nuestro país el tema de droga, pareciera que eso es una alegría para el gobierno. Mira, yo he decomisado, he quemado más laboratorios que anteriores gobiernos. Pareciera que eso es para alegrarnos. No debería existir ni un kilo de narcotráfico en nuestro país. Eso debería ser nuestra alegría. Eso debería ser nuestro trabajo. No, en mi gestión yo he quemado más laboratorios, he decomisado más kilos de narcotráfico. Eso para mí se presenta, nos muestra que en nuestro país ha proliferado el tema del narcotráfico, ha crecido el tema del narcotráfico. Yo lamento que el gobierno, ministerio o viceministerio para nada no coordinan con las seis federaciones y ningún tema, y ningún tema. Más al contrario, usan el tema del narcotráfico para afectarnos en la parte política, en la parte sindical, no solo a los dirigentes de la región del Tópico de Cochamba, sino a los propios productores de la hoja de coche. Y vamos a mostrarle también acusaciones que se han registrado a través de las plataformas digitales. ¿Qué es lo que creería Evo Morales, expresidente de Bolivia? Hace mucho tiempo venimos denunciando que desde el Ministerio de Gobierno existe encubrimiento al narcotráfico. Lo hicimos con pruebas y no se hizo nada. En lugar de intentar desviar la atención e intentar estigmatizar al trópico como en épocas neoliberales, el viceministro Mamani debería preguntar a Sonia dónde está Marcet y quién le pasó la información para escapar. De esa manera se pronunciaba Morales y evidentemente también hay una respuesta por el viceministro Jaime Mamani. ¿Qué es lo que escribe? Revisemos también sus cuentas digitales. Señor Morales, en vez de atacar nuestra gestión con fines políticos, contribuya a la lucha contra el narcotráfico permitiendo que ingresen libremente efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a realizar operativos de interdicción al narcotráfico por su zona y deje de acusarnos falsamente. Usted y el pueblo boliviano son conscientes que en nuestra gestión dimos los golpes más duros al narcotráfico, jamás vistos en la historia de nuestro país. Deje de mentir, no está estigmatizando a la región del trópico de Cochabamba. Los datos que presentamos son claros, objetivos y técnicamente comprobables. Reiteramos, en lo que va del año, de 34 laboratorios destruidos e incinerados a nivel nacional, 24 fueron encontrados en una parte de Villa Tunari de la Federación Trópico. Toda la destrucción e incineración de laboratorios de cristalización de cocaína es realizada con absoluta transparencia y de ellos son testigos la ministra de Bélgica, el senador de Francia, el Ministerio Público, los medios de comunicación, organismos internacionales y el pueblo boliviano. Bueno, fue la respuesta del gobierno. Donde nos necesites Al día, investiga. Son el dulce de los motoladrones. El maleante creo que ya me siguió. Los vigilan y estudian todos sus movimientos. Abrió entre la puerta y me sacó el bolso que tenía. En menos de una semana atracaron a dos librecambistas. Consejeron el ladrón y él y al final el ladrón la ha logrado quitar. ¿Son los mismos ladrones? Al día, investiga en Cochabamba. Sucedió en la Plaza Colón. Esto en pleno centro de Cochabamba. Cuando un librecambista, justamente, se encontraba en ese lugar, una librecambista más bien, y estaba en compañía de un conductor y ella estaba esperando, ¿por qué? Porque estaban cambiando el neumático de este motorizado. Mire cómo se acerca sigilosamente este delincuente. Abre la puerta, saca el maletín, se sube a esta motocicleta y se dan a la fuga. Todo estaba bien pensado, todo estaba bien planificado. Una vez más lo vemos. Mire, el círculo rojo, por favor, es el autor de este robo. Tiene una especie de sombrero, ¿no? Que para cubrirle. Mire cómo se agacha para pasar desapercibido y todo. Parece una escena de película, bien hecha. Miren cómo se va en esta motocicleta. Así están operando estos atracadores y no es el primer caso. Lo escuchábamos hace un momento. En menos de una semana, dos librecambistas han sido atracados. En el primer caso, se hicieron con total violencia y en el segundo, hábilmente, los delincuentes se dan formas para robar. Mire, ahí está, se sube a la motocicleta y se van como si nada. Increíble. Uno de nuestros equipos periodísticos ha hablado con la víctima y de cómo se percató que había sido víctima de este robo. Yo trabajo en el librecambio aquí en la Plaza de la Colón. El maleante yo creo que ya me siguió. Me sacó el bolso que tenía. Más o menos unos 10 mil dólares. Increíble lo que sucedió en la ciudad de Cochabamba. Dos robos en menos de una semana. Ambos casos de librecambistas. Escuchen lo que sucedió en el primer caso. Yo trabajo en el librecambio aquí en la Plaza de la Colón. Sí, me subí en el taxi en el cual estábamos yendo camino a casa cuando lastimosamente en el trayecto de aquí de la Pasteura y Colombia el auto comienza a pasar que se comienza a pinchar la llanta. Después que el vehículo se haya pinchado la llanta viene a pararse precisamente en este sector. Los ocupantes bajan. Entre tanto, la librecambista se distrae. Posteriormente, el delincuente se acerca por la puerta posterior. Y entonces lo arrinconó el auto. Bajamos los... Él bajó, yo bajé. El maleante creo que ya me siguió porque se posesionó en aquel árbol. Chequeó que yo me distraí con lo que estaba cambiando. Entonces, el hombre cruzó del frente, abrió entre la puerta y me sacó el bolso que tenía. La mujer estaba distraída en ese momento. Sí, estaba distraída mirando lo que el caballero estaba cambiando la llanta, la goma. ¿En qué momento se da cuenta que su mochila ya no había? Cuando ya me estaba yendo a mi casa. Es decir, yo le grité mi mochila, no puede ser que ha pasado, no puede ser el chofer también. No, estaba ahí, pero tu mochila en un momento no sé. ¿Qué había al interior? ¿Cuánto de dinero? Más o menos unos 10 mil dólares y mil bolivianos en tarjetas de Tigo en Telvivo. Una vez ya el delincuente con la mochila en su poder espera una motocicleta la cual aborda y huye del lugar. Realmente son imágenes que sorprenden y los vecinos están en alerta preocupados porque tan solo tres días después de ese hecho se ha registrado otro robo por parte de los denominados motoladrones. Atacaron a un librecambista. Le atracaron a mi compañero aquí en la Plaza de la Colón. Jalaron la mochila, me reforzajearon. ¿Sabe cuánto dinero él más o menos llevaba? Tiene mucha cantidad de él. El segundo atraco a un librecambista sucedió en la esquina noreste de la Plaza Colón, precisamente en este sector. Él se encontraba con dos de sus compañeros cuando bajaron los delincuentes y jalonearon la mochila donde tenía mucho dinero. Escuchen lo que pasó. A las diez y media pasada, ya he venido ahí a rescatar dólar, o sea, comprado de los librecambistas, estaba sentado ahí parecido a los diez minutos los tipos, entonces me jalaron la mochila, me reforzajearon, entonces lo llevaron en motocicleta los dos días. Estaban con cangurera y estaba tapado todo el rostro. No, no estaban armados, solo me han jalado la mochila, me han reforzajeado de fuerte manera, entonces estaba engrampado entre mis pies y igual me han hecho la mochila Sucedió todo muy rápido, el delincuente logró sustraer la mochila con el dinero del librecambista, posteriormente corrió unos metros donde le esperaba una motocicleta con su cómplice y tomaron la calle Salamanca para huir. Le atracaron a mi compañero aquí en la plazuela Colón, dos personas que estaban en una moto, forcejearon el ladrón y él y al final el ladrón la ha logrado quitar y al momento de lograrle quitar se corrieron a una moto más allá parada la cual que se subieron a la moto y se embistió y se subió por la Salamanca. Él trató de agarrarle, perseguirles en su moto pero no logró alcanzar. ¿Sabe cuánto dinero él más o menos llevaba? Tiene mucha cantidad de él porque es una persona que trabaja en mayoreo se llama. Ahí existe una banca rojita que pone, ahí estaba aceptado. ¿El lugar es un puesto para...? Sí, un puesto de cambio donde cambian otras personas también. Donde nos necesites. Al día investiga. Ayer por el cumpleaños de Odalis se ha realizado una capilla ardiente en la plaza Avaroa donde sus familiares, también los amigos, los más cercanos a Odalis pidieron que la búsqueda no se detenga. Que siempre, que siempre aparezca y que se haga justicia no solamente para mi hija, para todas esas personas que se han perdido igual, que han conocido otro juez y que no han querido hablar igual. Gracias por venir, muchísimas gracias por venir a todos, a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias y una vez, otra vez, ayúdenme a pedir justicia para mi hija, que aparezca mi hija, tiene que aparecer, no se puede perder, no me deshidro, no volverla a ver. Quiero ver a mi hija o por lo menos dónde llorarla. Eso es lo único que pido. ¿Dónde está mi hija? Gracias. Y las labores investigativas en torno al caso de Odalis continúan. Por ejemplo, para este 28 de mayo se ha programado la reconstrucción de los hechos. que nos ha brindado la Fiscalía Departamental de la Paz es que se va a llevar adelante el día 28 de este mes la reconstrucción de los hechos en todo ese sector donde aparentemente se han dado los hechos de la desaparición de la señorita Odalis. Y también su noticiero al día conversó con la familia de Odalis con el hermano con la defensa quienes estaban celebrando el cumpleaños de Odalis número 29 pero en medio de la incertidumbre y del dolor todavía hay esperanzas de poder encontrarla. Son ya varios días de búsqueda que la policía ha ido investigando y el trabajo de la policía de bomberos del ejército no puede ser en vano y se está avanzando con las investigaciones. La policía sí está haciendo sus investigaciones y como el caso es tan delicado nosotros no queremos perjudicar la labor que ha hecho la policía. Yo estoy esperando a que terminen también los abogados lo que es la inspección técnico ocular y de ahí ya saldrá más información a la población donde realmente se va a evidenciar todo lo que ha dicho su abogado y todo lo que dijo su papá. Y yo por el respeto a mi hermana y por el respeto a lo que ha venido haciendo la policía y yo estoy esperando a que la policía también dé su consejo de un informe. Sí, se está tomando declaraciones a otras personas también. Estamos a la espera de la información que nos dé la señora fiscal. no hay ningún aprendido estamos esperando la inspección técnica ocular que se va a llevar el 28, 29 de este mes la siguiente semana estamos a la espera de que ese día esos dos días de investigación se pueda aclarar. Las investigaciones realizadas hay contradicciones. Ahora bien los mensajes encontrados ya sea de Odalis a Joel y de Joel a Odalis no son no coinciden con las declaraciones con las horas que ha dado el señor Joel. Se ultiman todos los detalles para la majestuosa entrada del gran poder que se va a desarrollar este sábado pero mira estas imágenes que nos han enviado nuestros reporteros al día expresando su preocupación y es que ellos señalan que en la avenida Camacho justamente se están armando estas estructuras pero amarrando las mismas como podemos ver con cuerdas a los árboles. Imagínense mire ahí está claramente se puede observar como están utilizando como soporte los árboles ¿no? Entonces esto genera preocupación justamente a los vecinos y también a los comerciantes de esta zona mire son estructuras que están amarradas a ese árbol ¿no? que fácilmente puede debilitarse entonces esto es preocupante y más por el daño que están provocando el ornato público lamentable de verdad a este arbolito mire que terrible y no sabemos si es el único por eso nos hemos trasladado a este lugar con nuestro periodista Walter para poder conocer más detalles Walter esto está sucediendo se habrá corregido o qué está pasando por favor exactamente y vamos a ver dos partes justamente de esta situación de ya vestirnos de gran poder en primera instancia aquí a media cuadra está uno de los cuatro puntos de experiencia donde dicen que se va a amplificar lo que es luces y sonido para esta fastosa entrada en las últimas horas además se han instalado estas vallas con las pantallas LED y que nosotros podemos ver a lo largo de la avenida Camacho la denuncia que hemos recibido tiene que ver justamente y precisamente con este arbolito que tenemos acá mi mano izquierda donde ya ha sido subsanada de cierta manera la situación y podemos apreciar que el árbol como tal no tiene un daño en la estructura decían que se había inclinado un poco hacia un lado y demás situaciones pero las cuerdas para la estructura metálica habrán sido instaladas ya en la parte de cemento se podría decir de las jardineras eso sí lo que hemos podido apreciar en otros árboles por ejemplo y esperemos alertar a la población para cuando se instalen las graderías que sabemos que en esta parte de la avenida Camacho es parte de los palcos por ahí es que hay daños sí en algunos arbolitos por ejemplo en el ordenato público como podemos apreciar no podemos decir que ha sido por las estructuras de estas del gran poder pero ya estamos alertando de que por ahí a futuro pueden ser dañados por las graderías miren existen incluso algunas ramas que están ahí botadas pero esta es un tanto de especulación nuestra esperemos que la entrada del gran poder no atente tanto contra el ordenato público y seamos responsables con el medio ambiente exacto y que se proteja pocos espacios que tenemos en el centro justamente con mire estas jardineras que generalmente son llenadas de basura hasta para hacer sus necesidades algunas personas utilizan por favor respetemos lo que tenemos cuidemos además el ordenato público que es de todos ahí está le estamos reflejando la denuncia que nos han enviado hasta reporteros al día como bien le señalábamos hace un momento cuando todavía esta cuerda estaba sujetándose de este árbol mire usted esta estructura metálica pero ahora ya bueno se ha corregido esto y se ha colocado las cuerdas con una estructura de metal justamente al cemento gracias Walter Ocio por la información pantalla dividida lo que sucede ahora y lo que nos envía nuestros reporteros al día estas son imágenes que llegaron a nuestro espacio reporteros al día hay preocupación en los vecinos de Miraflores hace algunos días le mostramos los denominados jaladores que están causando terror en la zona los vecinos están organizados y tienen cámaras de vigilancia sin embargo estas cámaras justamente han grabado el momento en que los antisociales delincuentes encapuchados como ustedes pueden ver con esas capuchas de los canguros caminan por las calles por las noches ¿para qué? para destruir y robar justamente estas cámaras de vigilancia y así poder cometer sus fechorías se ha podido identificar como ustedes pueden ver en el círculo rojo a estos hombres quienes están atentos para poder sacar las cámaras de seguridad y de esa manera delinquir él camina identifica una de las cámaras ve por dónde puede subir qué es lo que puede hacer para poder destruirla y lo logra logra subirse agarra con una mano un guante negro como podemos apreciar y roba esta cámara la destroza totalmente ha sido filmado por otra cámara de seguridad que también se encontraba instalada en la vivienda del vecino eso es lo que están haciendo ayer le mostrábamos también de qué manera los vecinos están organizados con alertas con whatsapp y de hecho han logrado interceptar a un antisocial que robaba en un vehículo y eran jaladores se puede identificar un poco el rostro de esta persona sin embargo se están pidiendo la atención de las autoridades para que haya mayores controles la universidad policial está muy cerca sin embargo los hechos delincuenciales se registran todos los días y eso es lo que pasa hay antisociales que están robando cámaras de seguridad no hay nada que los grave los firme para comprometer los ruegos en una posible fechoría estábamos en el lugar averiguando un poco más estamos muy cerca al estadio Hernando Siles estamos sobre la Casimiro Corrales y este pasaje Luis Gemio el delincuente ingresó el ladrón de cámaras hasta este punto sin darse cuenta que otra cámara de seguridad iba a grabar su fechoría llegó hasta este punto y sin piedad observe usted cómo es que arranca otra cámara de seguridad imagínese se han trepado aquí y se le han sacado la cámara o sea no tenemos seguridad de ninguna clase y la policía discúlpeme pero no hay en el momento en que tú necesitas la policía porque han agarrado a un ratero la policía tarda como 40 minutos 50 minutos en venir y estamos a dos cuadras de la plaza Murillo o sea que si no hay seguridad aquí imagínese cómo serán las villas don Félix trataron de alguna manera de derribar su cámara si no pudieron alcanzar y siempre aparece ahí yo siempre subo con una escalera para ponerlo y sujetarlo incluso está golpeada con palo parece que lo para que no grabe la calle lo ponen en esa posición pero no solamente el mío de muchas cámaras que son un poco difíciles de acceder han doblado los han roto anoche han encontrado una persona que se había entrado a una casa en el mercado yungas y aquí en la esquina lo han encontrado menos mal que la policía esta vez fue efectiva hemos llamado insistentemente como unas cuatro veces y a los diez minutos ha llegado la policía tenemos otras cámaras alternativas que están grabando estas circunstancias porque hay que tomar las previsiones como vecinos estamos incluso queriendo que la alcaldía nos provea un botón de pánico una sirena nuevamente estamos en vivo con nuestro inadmóvil Federico Camacho desde la zona de Miraflores por favor estamos escuchando la preocupación de los vecinos eso es lo que está pasando todos los días hay hechos delincuenciales Federico así es Denise y bueno tú recordarás el ladrón Araña que también operaba y tiene mucho parecido a este delincuente que bueno hace algunas horas nada más se robó justamente por este sector estuvo por el Kinder Sucre si mal no recuerdas Miriam Vania seguramente se acuerdan de este ladrón denominado Araña en aquel entonces tiene mucho mucho parecido pero acá están los vecinos también de acá de la zona de Miraflores y vamos a conversar justamente con ellos señora bueno la preocupación es grande señor nuestra preocupación es grande en vista de que de que la delincuencia cada vez va creciendo ya no respetan nada ahora por ejemplo aquí se han sacado las cámaras entonces ¿en quién podemos confiar? llamamos a la policía nunca pude hasta dan la impresión de que están en combinación con los maleantes entonces ¿a quién vamos a recurrir? yo creo que se tienen que tomar medidas más duras para poder frenar porque esto va creciendo día a día en todas partes se escucha lo mismo estamos con cuadras más abajo señora muy buenas tardes bueno nos están viendo están empezando a salir con su mayoría bueno mujeres bueno que también mencionan están en peligro circulando bueno por esto es así muy buenas tardes estamos muy preocupados como vecinos porque tenemos mucha inseguridad ya a las 10 de la noche han intentado asaltarnos entrarse a las casas tengo acá cerca mi casa dos casas estoy me han robado todos los focos por fuera y eso que es alto también hemos sufrido que a la señora le han robado sus cámaras entonces parece que se están dedicando de los delincuentes a mirar las zonas y ver cómo pueden hacer tanta delincuencia anoche mismo había una persona que lo han agarrado aquí los vecinos que se ha entrado a una casa pedimos seguridad a la junta de vecinos a los dirigentes que están a cargo de esta zona que nos brinden esa seguridad también queremos que la policía también esté rondando que tengamos más seguridad como vecinos eso es todo se van organizando con cámaras de seguridad con lo que pueden claro esa es la idea estamos justamente ahora viendo la posibilidad de por cuenta propia no es cierto comprar sirenas cámaras y luces porque la verdad es la seguridad es importante para nuestro barrio porque además tenemos hijos niños somos familias entonces que no nos podemos dejar así sin hacer nada ¿verdad? estamos hablando de pleno Miraflores señora estamos en pleno centro de Miraflores sí bueno realmente la inseguridad está pues campando en toda en todo el país no sin embargo aquí nos estamos organizando no es la primera vez que se ha atrapado a un delincuente y a la otra vez de la misma forma han asaltado aquí a una persona que estaba transitando e inmediatamente ha sido pues detenido por la policía así que los vecinos estamos en alerta ¿no? no vamos a dejarnos muy bien es la posición el testimonio de los vecinos gracias Federico hay preocupación era una zona residencial pero ahora hay denuncias desde que hay muchos locales nocturnos y es por eso que los antisociales están rondando esta zona contigo más adelante Federico en los últimos días hemos estado viendo una serie de noticias que tiene que ver evidentemente con la escasez de dólares primero esta sanción que reciben los bancos por parte de la ASFI y lo han dicho claramente no es cierto porque evidentemente se estaba cobrando por demás a los clientes los clientes también se han quejado pero las ASOBAN ha respondido días después y ha respondido pidiendo que se les devuelva una cantidad determinada de dólares hoy el Banco Central le responde a la ASOBAN y acá muchos analistas han considerado señor presidente gracias por estar con nosotros está el presidente Edwin Rojasulo presidente del Banco Central de Bolivia consideran que hay una pulseta de promedio entre los banqueros privados el Banco Central de Bolivia obviamente gobierna ¿cuál es la verdad? ¿qué está pasando? bueno muchas gracias por la invitación un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia sí lo que tú señalas se han generado digamos comunicado por parte de ASOBAN solicitando que el Banco Central de Bolivia pueda hacer una devolución de recursos ¿no es cierto? de fondos que estarían constituidos con el fin de poder ser utilizados en determinados sectores en determinadas actividades ¿no? entonces ante eso lo que el Banco Central de Bolivia ha dicho es que el Banco Central de Bolivia los va a devolver por supuesto que sí que los tiene que devolver pero hay una serie de condiciones eso quiero que nos explique claramente ¿cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los bancos? es decir ASOBAN en general para poder percibir esos dos más de dos mil quinientos más de dos mil quinientos millones de dólares sí bueno permítame poner en contexto primero estamos hablando de un instrumento de política monetaria propio del Banco Central como es la administración del encaje legal el encaje legal es un porcentaje sobre el total digamos de liquidez que hay en el sistema financiero ¿no? entonces a veces estos fondos se han venido constituyendo desde el dos mil diecisiete es un proceso digamos de toma de decisiones por parte del Banco Central se prioriza a determinados sectores se asignan recursos ahora bien ¿qué es lo que se hace? se canaliza recursos a través de lo que sería la liquidez que hay en el sistema financiero y se asigna a determinados sectores básicamente son dos todo lo que es la actividad productiva y todo lo que son temas de viviendas de interés social básicamente es para eso desde la constitución del primer fondo que fue del dos mil diecisiete buscaron este objetivo y bueno una vez que cumple el rol el fondo por supuesto que se devuelve recursos se hacen las conciliaciones y digamos todos estamos tranquilos y ha llegado una conciliación se han constituido desde ese año seis fondos desde el dos mil diecisiete en estos ocho años seis fondos cuatro digo mejor dicho dos se han cancelado y cuatro están vigentes en valor estamos hablando de unos dos mil quinientos millones de dólares en valor para llevarlo a dólares porque ahí hay un tema de monedas de por medio el dos mil veintidós estos fondos acumulaban un total de casi tres mil millones de dólares en lo que va de la gestión en la medida en que se han ido ¿no es cierto? cumpliendo las metas los objetivos que se han establecido para este fondo estos han ido reduciendo han llegado a dos mil quinientos se ha reducido en quinientos millones de dólares entonces ahora lo que se ha hecho es con estos últimos fondos y eso es lo que nos extraña a nosotros como bancos central porque lo hicimos de manera coordinada la gestión pasada ¿no es cierto? fijamos por ejemplo para fecha de vencimiento el dos mil veintiséis hay ese acuerdo hay un acuerdo y obviamente esto tiene un reglamento se explicó se coordinó en reuniones que tuvimos con sus representantes y pues nunca nadie dijo nada digamos en términos de que hay una devolución anticipada nada por el estilo ¿no es cierto? entonces nos sorprende un poco desde ese punto de vista el comunicado y para que la población entienda es como cuando uno hace un contrato de un anticrético y dura dos años ¿no es cierto? y el dueño a los seis meses le dice me tienes que devolver el ambiente porque tengo la plata o sea me dejo entender ¿no es cierto? es como que se quisieran cambiar las condiciones pactadas inicialmente en este caso hay algo similar ¿no es cierto? es decir quieren que se anticipe digamos la devolución de los recursos que han sido constituidos en estos fondos quieren que se anticipen pero esto me hace pensar algo y me preocupa un poco ¿no tienen dinero? ¿no tienen dólares los bancos? bueno yo creo que hay las respuestas categóricamente un no ¿por qué? el Banco Central de Bolivia lo hemos dicho esto en nuestros informes en todo lo que ha sido nuestras emisiones de cuenta inclusive a los medios de comunicación el año pasado 2023 pese a todos los problemas que hemos tenido externos incrementan las tasas de interés en lo interno hemos tenido por ejemplo la intervención del ex banco fácil ¿no es cierto? pese a todos esos problemas hemos canalizado como 1700 millones de dólares al sistema financiero ustedes han traspasado al sistema financiero para que los bancos puedan tener ese dinero en efectivo exactamente y producto de este hecho es que a finales de la gestión 2023 ellos han acumulado un nivel de unos 350 millones de dólares ¿no es cierto? como sus saldos que si uno compara lo que pasó digamos con los últimos años es el nivel más alto hemos seguido transfiriendo este año hasta abril hemos transferido como unos 350 millones de dólares ¿no? parecido al año pasado estamos en esa dinámica de que el banco central tiene ese sol precisamente de transferir los ciertos divisas al sistema financiero en términos de una programación y ahí nos tocamos con un dato por ejemplo el año pasado en abril el sistema financiero contaba con 311 millones de dólares en pleno conflicto en el mes de abril que era por temas de especulación aclaramos el sistema financiero sí este el año pasado las entidades de intermediación financiera tenían 311 y este año abril tienen 453 millones ¿pero dónde es este dinero? o sea aumentado de año a año 142 millones de dólares de abril a abril estoy diciendo o sea ellos tienen recursos por supuesto que una parte está en cajibancos en saldos otra parte lo tienen en el exterior ¿no es cierto? entonces es un tema que ellos mantienen digamos unos saldos y ellos están asumiendo una posición a mi criterio un poco exageradamente digamos una posición muy precautoria ¿no? pero están llevándole al exceso que de alguna forma esto está llevando a que aumente la especulación es que la ciudadanía está preocupada porque hay muchas personas que ya no pueden utilizar sus cuentas en dólares por ejemplo porque evidentemente el banco le dicen no hay dólares pero con lo que usted me está diciendo si tienen dólares el asunto es que ellos no quieren dar esos dólares a la población si están en una posición reitero muy conservadora ¿no es cierto? muy conservadora y pues fruto de eso también es que en las últimas semanas ya hemos tomado la noticia de que ASFI que es la instancia que regula el sistema financiero ¿no es cierto? ha tomado medidas ha generado las sanciones porque también lo que ocurrió a Miriam durante la gestión pasada es que la población manifestaba digamos su molestia pero a través de redes no sé en grupos de whatsapp pero no lo hacía digamos de manera oficial efectiva este año esto ha cambiado entonces la ASFI tuvo que participar ¿no es cierto? y obviamente ha generado las multas correspondientes inclusive ha solicitado que haya devolución de los cobros en exceso ¿no? ¿ahora qué hacemos? bueno o sea ya tiene la sanción ASOBAN pero ASOBAN ahora le está pidiendo a usted que devuelva por anticipado justamente ese fondo de garantía y mientras tanto la población sigue con una incertidumbre tremenda porque tampoco puede conseguir dólares de ninguna forma si el Banco Central de Bolivia ha señalado claramente que ha venido devolviendo estos recursos ¿no es cierto? porque son fondos que se han constituido de intero desde el 2017 y lo va a hacer en función ¿no es cierto? a que se cumplan las condiciones establecidas para cada uno de sus fondos y entre ellas está el plazo esto vence el 2026 entonces en su momento se programará la devolución como se ha hecho la gestión pasada o el daño 2022 y pues se canalizarán los recursos correspondientes pero tiene condiciones reitero no pueden cambiar digamos en la medida en que ellos necesitan ahora decir bueno el Banco Central que me devuelva no porque esto tiene determinadas condiciones digamos que están reglamentadas y por lo tanto no se puede hacer el anticipo pero reitero el Banco Central de Bolivia en la medida en que se vayan cumpliendo las obligaciones ¿no es cierto? que existen lo va a realizar hace poco la Asoban había admitido que la banca no cuenta con los mecanismos para atender la demanda de la población es decir el público que ustedes habrían habilitado para que vaya a cobrar ¿cómo es eso? en el comunicado haces referencia a dos elementos que uno se estarían dotando de cursos y segundo que se les devuelva ¿no es cierto? por anticipado lo de la devolución creo que está claramente establecido el Banco Central lo va a realizar en cumplimiento en la medida en que se vayan cumpliendo los compromisos lo que se ha acordado digamos en el otro tema se reitero el año pasado hemos asignado mil setecientos millones de dólares ahora lo venimos haciendo tienen saldos como he podido ¿no es cierto? mostrar leer en términos de lo que manejan en su cuenta ahora bien esto no ha terminado ahí nosotros hemos generado algunos mecanismos por ejemplo hemos actualizado un mecanismo para que ellos como tienen recursos en el exterior puedan traerlo también a la economía boliviana y puedan canalizar a sus clientes es una posibilidad hemos trabajado de manera conjunta en el marco del convenio del acuerdo que tiene el sector el gobierno con el sector privado hemos emitido bonos estamos captando recursos y estos recursos primero van a las reservas internacionales y posteriormente se asignan a la economía ¿no es cierto? como una manera también de poder canalizar hay una circulación exactamente estamos haciendo circular recursos entonces se han generado una serie de mecanismos instrumentos que permiten digamos que el sistema financiero entendemos con sus dificultades que pueden existir en fin tienen los fondos con los cuales pueden atender a la gente ahora bien no nos olvidemos también que han habido creo dos noticias muy importantes en la semana uno estas negociaciones del gobierno exportadores a su bar que se dio la señal cuál ha sido el mensaje cuál ha sido que van a generarse mayor cantidad de divisas que los exportadores van a traer los dólares ayer nos han ratificado digamos el sector exportador en términos de que van a traer más dólares ahora este problema en realidad se genera en el mercado cambiario donde básicamente funciona o participa el sector privado el privado exportador el sector financiero que es privado y también los importadores no es un tema digamos que tenga que afectar directamente al sector público porque nosotros como banco central voy a poner un ejemplo digamos extremo no importamos por así decir celulares o ropa no pagamos nosotros como banco central eso se hace a través del sistema financiero nosotros como banco central somos agentes financieros del sector público lo que hacemos es pagar el servicio de la deuda todo lo que es la subvención por ejemplo que hay para importación de diésel gasolina tenemos otras funciones en términos del rol que nos da digamos para lo que es este tipo de obligaciones no pagamos la deuda externa por ejemplo entonces ahí hay una diferencia que es bueno es bueno digamos diferenciar ¿por qué? porque inclusive los analistas confunden y piensan que es un total es un todo no es así hay dos digamos instancias diferentes entonces lo del sector privado en la medida en que el sector exportador cumpla lo que se ha establecido en el convenio los bancos les estamos dando facilidades para que puedan movilizar sus recursos etcétera se va a ir atendiendo la demanda de la población para cerrar la entrevista presidente ¿cómo está esto de los bonos que están dejando en el banco? bueno hemos tenido muy buenas respuestas por parte de la población hemos superado tenemos 58 millones 600 al día de ayer en términos de colocaciones estamos programando para la siguiente semana las primeras devoluciones porque han habido personas que han invertido a cortísimo plazo tres meses exactamente la próxima semana se les devolverá y ojalá puedan seguir confiando en el banco central reinvirtiendo pero estamos programando pero ustedes continúan recibiendo hasta el mes de agosto ¿verdad? por supuesto que sí está abierto hasta el mes de agosto y pues la población si nos hacen favor pues nos ayudan digamos en términos de demostrar de que sí existen dólares en la economía que tal vez todavía hay cierta incertidumbre pero el banco central ¿no es cierto? va a honrar digamos con todas sus obligaciones y en este caso de si es que hacen la compra de nuestros títulos pues vamos a vamos a programar su devolución y de hecho la próxima semana vamos a empezar con los primeros puntos ¿no? Presidente le agradezco mucho por haber venido y ahora la pelotita está nuevamente en la cancha de Azoban veremos qué es lo que dicen los bancos gracias muchas gracias a usted estamos en la terminal de buses de la ciudad de La Paz porque con Walter vamos a darle una explicación a la población de si hay salidas o no normales a Oruro y a Cochabamba por favor porque esta mañana ya se había producido bloqueos ¿no es cierto? por demandas sociales en algunos lugares Walter vamos a aclarar este panorama Miriam y justamente usted verá en imágenes muchas personas perjudicadas ellas tienen destino Cochabamba y no están pudiendo viajar vamos a hablar con la señora señora usted perjudicada para viajar a Cochabamba si quiero llegar a Cochabamba pero no hay que buses están saliendo a Cochabamba estamos perjudicados aquí en terminal ¿le han vendido el pasaje condicionalmente? no no están vendiendo perfecto le agradecemos dice que no le han vendido el pasaje y a Santa Cruz están vendiendo las empresas justamente de forma condicional pero a ver vamos a ver el informe oficial en este caso de la policía de tránsito estamos con el suboficial Monasterios suboficial hay salidas a Oruro o Cochabamba tengan ustedes muy buenas tardes queremos informar a la población de que las salidas principalmente a Cochabamba y Santa Cruz están suspendidas pero de la paz a Oruro tenemos la a ver Walter permíteme por favor necesitamos un poquito más de aclaración hay bloqueos en la carretera que va a Oruro y a Cochabamba porque poblaciones están con demandas sociales que están incumpliendo sus propias autoridades y es por eso que ellos han decidido bloquear este paso que es tan necesario para esta ruta interdepartamental pero bueno vamos a ver que pasa el resto del día y si los delincuentes rueguen en cuestión de segundos así como se llevaron esta ambulancia esto es la ciudad de El Alto en la zona San Roque sabe el conductor de este motorizado porque estamos hablando de una ambulancia aunque usted no lo crea si se llevaron la ambulancia mire en la imagen se puede notar esto el conductor de este motorizado fue a comer algo y que pasó después resulta que los delincuentes aprovecharon este momento para poder llevarse la ambulancia mire usted ahí está con total facilidad se la llevan y en cuestión de segundos nada más y el chofer de este vehículo ha señalado que la ambulancia pertenece al municipio de Humanata y como ven las imágenes estaba estacionado en una calle de la zona de San Roque la ciudad de El Alto fue a comer y los delincuentes aprovecharon este momento y se llevaron el motorizado el hecho ocurrió a las 11 de la mañana plena luz del día de el domingo 19 de mayo ahora claro el chofer está desesperado porque al margen que se tiene que recuperar el motorizado puede enfrentarse a un proceso hay más sobre el tema Denise justamente vamos a escuchar la posición de este chofer quien está muy afligido y está exigiendo pidiendo prácticamente suplicando por la devolución de esta ambulancia que fue robada en la zona de San Roque yo soy el chofer de ambulancia del centro de salud Paco en Paco ya y perteneciente al municipio de Humanata entonces yo he sufrido un robo de ambulancia del día de domingo traje para el mantenimiento de ambulancias y con la coordinación del personal de que están encargados de la salud entonces el día lunes tenía primeras horas en el mecánico entonces para su mantenimiento entonces yo es como distancia Humanata entonces yo para prever digamos no estar arriesgando el día lunes en la mañana vine con prevención así para que pueda venir con calma me estacioné aquí en el San Roque lugar de avenida he venido con mi esposa con mis hijos así entonces mi hijito me dice tengo hambre entonces eso nomás hemos ido a almorzar un ratito debes al máximo 15 minutitos salimos y había desaparecido la ambulancia tenía flaca de 43 NG16 a la población yo pido que me que me devuelvan la ambulancia tampoco es el mío no veo entonces ahorita me siento bien preocupado si alguna persona o alguien le puede ver entonces yo voy a dar así voy a dar ratificación yo quiero que me devuelvan la ambulancia en emergencia en emergencia los panificadores porque dicen que se está incrementando el precio de la harina del azúcar de la levadura ojo con este detalle porque la anterior semana han dicho que no iban a incrementar el precio de la unidad de pan pero a ver veamos que dicen todos los informes que hemos tenido por parte de nuestros afiliados en la cual el precio del quintal nuevamente se ha disparado estuvo hasta el día viernes estuvo en el precio de 210 215 bolivianos y ahora esa harina está costando 250 255 bolivianos es demasiado ya no se puede soportar no hay quien de alguna manera ponga coto a esta situación y lo peor de todo esto es que en la Argentina en la frontera no existe harina no sé qué es lo que vamos a hacer porque la oferta que da el estado o por parte de alguna institución es en un 30% y el 70% de los restos de los panificadores compramos de mercado y en el mercado en este momento está catalogado en 250 255 para nosotros es demasiado por esas razones que la organización el día el día de ante ayer el día martes ha determinado de que no estaría garantizando el abastecimiento del pan de batalla si alguna variedad de panes porque esas son porque por el incremento que ha habido en el tema de la harina hemos enviado una carta de forma inmediata al ministro Huanca en la cual esperemos que pueda recibirnos para poner para poder alternativas respecto a este tema es evidente que el tema de los dólares justamente está causando una serie de problemas hay más sobre este tema porque Rubén Ríos de la Confederación de Panificadores de Bolivia ha señalado que el precio del pan de batalla no va a incrementar por lo menos hasta fin de año tenemos un convenio con el mapa entonces ha firmado para toda esta gestión mantener el precio del pan a 50 centavos y la Confederación de Panificadores de Bolivia garantiza que el precio del pan de batalla no subirá al menos esta gestión considerando el convenio que tienen con autoridades gubernamentales si se garantiza tenemos un convenio firmado con el mapa entonces donde la cual se saca de que nosotros vamos a mantener el precio del pan toda la gestión 2024 es verdad que subió el precio de la manteca la levadura el azúcar la verdad si ha subido de 230 a 270 el azúcar ha subido ha subido 40 bolivianos pero tenemos tratativas el 27 de mayo nos vamos a reunir con el viceministerio de comercio interno para tratar ese punto y quedar un precio preferencial para el sector panificador del tema azúcar luego la levadura la vamos a tratar también de esa manera y manteca también se está tratando institucionalmente ¿cuánto afecta al costo de elaboración estos insumos como el azúcar la manteca? afectan por lo menos en un 10% afectan un 90% casi la harina el precio del pan con harina subvencionada cuesta 70 centavos pero en nuestro sector viendo la economía de los bolsillos de los bolivianos estamos también subvencionando el precio del pan entonces se ha firmado para toda esta gestión mantener el precio del pan a 50 centavos grande y malia no representa a nadie y a propósito de lo que manifestó un dirigente no reconocido por el gobierno los insumos para elaborar el pan subieron o no de precio la harina ¿cómo está el precio? ha subido sí está a 2.45 para vender ¿cuánto estaba? estaba 210 ¿esta es la harina argentina de 50 kilos? sí, argentina levadura no tengo casi el azúcar el quintal 260 ¿subió o bajó? estaba bajando estaba a 265 a 260 ¿subió? no, se mantiene el precio ¿desde cuándo está este precio? hace dos meses atrás harina está a 250 el quintal la harina sí está variando de precio levadura la verdad no tenemos el azúcar está con 255 está normal ¿no? y el dengue no se va pese a que descendieron las temperaturas en el país el mosquito del dengue continúa rondando la zona sur de cochada tenemos 17 pacientes internados en nuestro hospital desequilibra el número de camas para las otras patologías en el hospital del sud se disponía de 25 camas para poder internar a estos pacientes ahora estos espacios están totalmente ocupados hemos tenido 81 casos el año pasado el 2023 y para el 2024 ya estamos con 379 casos por día ¿cuántos reciben? en emergencias por día así con signos de alarma estamos recibiendo entre 4 a 3 pacientes ¿la mayoría entre qué edades está? la mayoría está en edad productiva que sería entre los 18 a 50 años lamentablemente continuamos con casos de dengue actualmente tenemos 17 pacientes internados en nuestro hospital los que tenemos internados son con signos de alarma pero estamos viendo que están viniendo casi de toda la zona desde lo que es Caracara Uspa Uspa hasta lo que sería Sibingán y Villa Israel Alto Buenavista desequilibra el número de camas para las otras patologías porque al tener más casos que tenemos que internar por dengue estamos restando espacios para otros pacientes que tienen otras patologías es preocupante esta situación porque la sala de emergencias del hospital del sur en Cochabamba ha colapsado y estamos en el lugar con Tatiana Miranda Tatiana adelante el dengue no se va en Cochabamba y hay preocupación por la cantidad de pacientes que están llegando hasta el hospital del sur mire vamos a ingresar a la sala de emergencias y usted va a poder corroborar porque la sala está totalmente saturada los pacientes que ustedes están observando son personas que están en las sillas en silla de ruedas incluso porque no hay espacios para poder ellos recibir la atención sin embargo ya ellos han ingresado doctora preocupa la situación de dengue en el hospital si estamos muy preocupados esta mañana solo teníamos cuatro y ahora ya tenemos como lo han podido ver tres, cuatro, cinco, seis, siete pacientes en emergencias con signos de alarma ellos ahora ya están recibiendo tratamientos si ya están recibiendo si bien todavía no están los laboratorios de resultados positivos pero por el manejo clínico así por la clínica y el antecedente epidemiológico ya están aquí recibiendo su tratamiento para lo que es el manejo de casos de dengue doctora ellos vienen desde la zona sur si la mayoría viene de la zona sur esa es la situación mire voy a conversar con uno de los pacientes señor buen día ya recibe tratamiento que síntomas tiene usted solamente tengo síntomas de embustrear y un poco en la espalda de una más dolor búscular si hay que ver un poco de gato de gato de gato ¿de dónde vive? aquí en la zona sur en la zona sur ahora ¿ya se siente mejor? sí mejor tal vez sí mejor bueno él mire tiene que estar en silla de ruedas porque no hay las camas necesarias ¿cuántos cubículos se tiene acá? aquí contamos con lo que es cinco cubículos en lo que es el área de emergencias y tenemos otros tres cubículos en el área de emergencias con restringida ¿no? totalmente lleno sí totalmente lleno y tenemos aparte tres pacientes aquí los casos de dengue ahorita en este momento son cuatro cinco seis siete casos de dengue esta mañana solo eran cuatro y ahora ya son siete miren en cuestión de minutos cambió y eso quiero mostrarles si me acompañan por favor afuera ¿no? afuera hay también otras personas que están pero esperando por atención voy a salir miren quiero mostrarles porque están en puertas de emergencia esta persona que ustedes están observando también ha llegado ahora una señora que ya está registrando sangrado incluso y también un joven que ha presentado síntomas desde el día domingo y que también ya les han indicado que han confirmado con dengue señora le han confirmado que es dengue sí en el centro de salud de Sebastián Pagador me han confirmado esperar ahora ingresar sí yo quisiera que me atiendan rápido porque no puede aguantar y vomita está vomito tiene sangre está vomita muchas gracias esa es la situación en el hospital del sur en emergencias en este momento y están esperando que bueno puedan ser atendidos preocupan los casos de dengue en Cochabamba y sobre todo en la zona sur de la ciudad un viacrucis por su educación fue rechazado en tres colegios de Tarija es un niño autista sus padres denuncian con discriminación y que está fuera del sistema educativo ¿qué pasará con Emanuel? eso es lo que no se entiende como en algunos colegios no hay este tipo de inclusión para niños con autismo que no es una enfermedad contagiosa señores es una condición pobres padres y que ha sido rechazado en tres unidades educativas habrá sanciones para estos colegios lo bueno es que su noticiero al día también tuvo la oportunidad de hablar con el ministro de educación y hay un compromiso para poder ayudar a esta familia porque Emanuel necesita estudiar y como él otros diez niños se han quedado sin educación allá en Tarija Bolivisión muchas gracias por darnos la cobertura nosotros estamos viniendo desde Tarija gracias ministro creo que valía la pena de venir para hacernos escuchar si no en Tarija hemos hablado parlamentarios nada se hacían a los sordos ministro hablaremos ahí de cerca gracias gracias ¿cómo le voy a llevar a mi hijo así? me lo han destituido en un colegio fiscal un geológico ruiz del mercado campesino con ese cambio autista dos autista uno producto de esto también por lo que ellos decían es especial pero imagínese ministro este año hemos contratado profesor él tiene 93 puntos como final son un ícono definitivamente de lucha y de la defensa de la educación para las personas con esta condición de discapacidad nosotros vamos a atender y de manera urgente no queremos que niños con derecho constitucional estén siendo discriminados o vulnerados conmovido tu llegada aquí al ministerio a la ciudad de la paz y bueno tienes nuestro pleno apoyo don Mario ha llegado frente al ministro hay varios compromisos que se han lanzado ahora se espera materializarlos principalmente y ahora el lunes ministro el lunes tendremos un nuevo profesor allá en Tarija y me parece era cuestión no de oponerse allá de mover porque hay colegios que tienen en los nocturnos cinco niños y por qué mejor para estos niños con discapacidad llevar en un lugar de asentamiento de escasos recursos y gracias por ese ítem por su segundo ítem gracias ministro luego se dará el tema en mayo el tema de convenio que tanto alineamos el oratorio don Bosco don Mario misión cumplida misión cumplida se ha logrado el sacrificio valió la pena y ha solucionado dos cosas se va a dar don Bosco lo más importante segunda de primaria a volver nuevamente muchas gracias 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 doctor Hugo agradecido con su con su medio de comunicación al día a Bolivisión desde el primer minuto que hemos llegado a La Paz nos ha seguido hasta acá al ministro y pues ahí están los resultados gracias a todos los que nos han seguido que bien y eso es una linda noticia ¿no es cierto? porque este pequeñito merece la educación y por supuesto la tranquilidad de sus papás y todas las personas con discapacidad tienen derecho a la inclusión y a la educación y eso es bueno recordarlo si no escucha también lo que dice la autoridad es un trastorno ¿no? que tenemos realmente muchos niños deben tener a nivel nacional y como ya lo dijo nuestro ministro vamos a hacer una investigación vamos a hacer un análisis y seguramente nosotros tenemos una reunión con Alpedis el viernes 24 y vamos a proponer de cómo podemos trabajar de que esto se vuelva también una discapacidad ¿no? porque también queremos entender de que nuestros padres de familia como el señor Mario deben estar preparados y también los maestros tienen que estar preparados ¿no? en ese sentido nosotros hemos escuchado la conmovedora historia de Manuel según la estadística que nos ha mostrado el Ministerio de Salud son 495 niños autistas que están con atención indirecta y alrededor de casi 78 niños que están con atención directa o sea estamos hablando de por lo menos casi 600 niños pero sabemos que debe haber más ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es que pedir un dato de Ciprum para que pueda también emitirnos un dato exacto hay algo que yo veo por ejemplo hay diferentes grados de autismo es evidente puede que haya necesidad de tener algunas instituciones especializadas pero no todos los niños necesitan esas instituciones entonces si pueden estar en un colegio pero también deben existir las condiciones dentro de los colegios ¿no es cierto? y la paciencia y la empatía totalmente a esto también quiero referirme a las familias a la sociedad a la gente que también tiene que crear esa inclusión desde los padres de familia inculcar a sus niños para que realmente se pueda sentir esa empatía y amor para las personas que tienen esta condición Juanpe está preparando un material esta es la Casa de la Verde sí es un material exclusivo que vendrá más adelante a ver ¿qué pasa justamente en la nueva Casa de la Selección? Juan Pablo buenas tardes Juanpe estamos al aire ¿cómo estás? buenas tardes el equipo de la cancha está preparando un reportaje especial que tiene que ver con los terrenos de la Casa de la Verde una obra anhelada no solo por la Federación Boliviana de Fútbol sino también por todos los futbolistas de nuestro país en nuestro reportaje estaremos mostrando cómo están estos predios que claro fueron comprados hace cinco años y ahora se espera la empresa que va a ejecutar esta obra insisto muy anhelada porque se habla de un hotel de concentración y además de diferentes campos deportivos para que la selección pueda tener un lugar donde entrenar Richard estamos atentos Juanpe gracias entonces preparamos un especial en la Casa de la Verde porque la veracidad y la confianza solo se la construye con el tiempo informar investigar pero sobre todo escuchar a la gente es nuestra prioridad el mundo no se detiene informate con el mejor equipo comprometidos con la verdad Bolivision al día no solo informamos sentimos la noticia bueno yo quiero brindar este aplauso que ha sido un esfuerzo la verdad muy grande y estamos muy emocionados de que pueda empezar esta nueva temporada gran equipo numeroso y el 28 de mayo hay una nueva forma de informar acá en la red Bolivision el día de la madre exacto el 28 el 28 de mayo al mediodía y también en la edición central prepárense bueno tenemos presentes así que la invitación para todos ustedes para que nos siga como siempre a través de nuestra pantalla con nuestros rostros y además bien reforzados más fortalecidos que nunca al mediodía y por la noche exacto en los horarios habituales y a nivel nacional justamente reforzando también Santa Cruz Cochabamba vamos a implementar lo nuevo lo tecnológico Aldi investiga no se lo puede perder van a haber grandes sorpresas y queremos hacerle la invitación para que usted esté atento porque si estamos trabajando desde hace varias semanas para brindarle la información más completa y además las historias que son tan características del medio la investigación los protagonistas todo por su noticiero y no solamente buscamos sorprenderlos sino hacer algo más exacto más informático y los deportes no van a faltar por supuesto por supuesto también esperemos con todo eso y mucho más gracias una vez más por seguiros nos vemos el 28 chau no 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 no